Es por ahí para dar una mano en estas cuestiones, en esta problemática que hay con esto de la pandemia, algo nuevo, algo que nunca se vio. Desde el lado de como club social tratamos de... A varias gente se nos ocurrió esta idea y bueno, tratamos de colaborar para ayudar, un poquito más, un granito más de arena, para ayudar. Es una merenda que se está dando, ¿qué días y en qué horario? Sí, los días que estamos utilizando ahora son los martes y los jueves de 16.30 a 17.30. Bueno, esto sí, empezamos más o menos ya hace... Va a ser dos meses ya que la realizamos. La idea en principio la empezábamos una vez a la semana y bueno, por la demanda que empezamos a tener, gracias a Dios, ahora la hacemos dos veces. Y quizás posiblemente la hagamos tres veces ahora por la semana porque bueno, también hay mucha gente, gracias a Dios, que colabora, nos ayuda, muchas instituciones, gente que bueno, por distintos motivos ellos no quieren salir, pero muchísima la gente que nos está ayudando y bueno. Eso es lo que te iba a preguntar, digo, todos los alimentos que van consiguiendo para armar esta merienda son donados. Claro, exactamente. El club, la comisión directiva hizo una tratativa con el Banco Alimento de Rosario, donde bueno, tuvimos la suerte de que nos aceptaron y bueno, mediante ello y también colaboración externa, estamos recibiendo muchos alimentos, también hacemos, hasta hace poco también hacíamos los domingos comidas también y bueno, ahora repartimos bolsones con toda esta ayuda que estamos haciendo. Cada 15 días estamos repartiendo bolsones también para ayudar un poco más a la gente. Así que bueno, eso es más o menos lo... ¿De qué constó la merienda en el día de hoy? ¿Cómo? Perdón. ¿De qué constó la merienda en el día de hoy? Bueno, hoy hacemos una chocolatada caliente, también a veces incluimos lo que es mate cocido para dar un poquito de variedad, viste que los chicos por ahí con la leche es un poco difícil, pero así que mezclamos a dos cosas. Y bueno, hoy casualmente tenemos lo que es algunas galletitas, el producto este que nos regaló, el producto sin culpa, y estamos haciendo también tortas fritas hoy, también hacemos rosquitas, a veces alfajores, de todo un poquito vamos variando como para que no sea tampoco siempre lo mismo. Me contabas que al principio la gente es como que no se animaba, digo, esta necesidad que tenemos los argentinos en este momento, muchos argentinos en este momento, falta de trabajo por la pandemia, genera un poco de vergüenza o de pudor acercarse a buscar una merienda cuando en realidad no debería ser así, digo, invitar a todos a participar, ¿no? Exactamente, sí, obvio. Esto está dedicado obviamente en la parte social para ayudar por ahí a la gente del pueblo, pero también está hecho también para los chicos del club, digamos, por eso yo siempre incentivo de que más allá de que sea una ayuda también es, como tenemos gracias a Dios mucha ayuda, tenemos la posibilidad de atender la demanda de todos, por eso siempre yo recalco que los invito a todos, a los chicos del club y bueno, y la gente, digamos, del pueblo, es para ayudar, digamos, o sea, que se animen. Acá lo que pasa es que por ahí como la gente se conoce, por ahí da esa vergüenza, es el primer paso, pero bueno, gracias a Dios día a día vamos sumando más. Hoy estamos entregando alrededor de 130 meriendas más o menos por cada vez que lo hacemos, así que empezamos con 50 y en dos meses ya estamos en 130, o sea que por ahí la gente se empezó a animar un poquito más. ¿Se la pueden llevar a la casa la merienda? Sí, sí, la idea es esa, por esta problemática ahí con la pandemia, nosotros al principio, en marzo, antes de que pase todo esto, nosotros la hacíamos acá a la merienda, invitábamos a cierta cantidad de chicos y poníamos mesa y hacíamos todo un evento acá. Ahora mediante esta problemática lo que hacemos es, la tienen que venir a retirar y tomarla en la casa, lamentablemente, pero bueno, por ahora esa es la metodología. Y tienen que traer algún envase para llevarse el chocolate o un mate cocido, lo que les guste. Exactamente, tienen que entrar en un envase y bueno, después nosotros les entregamos lo que es la vianda, digamos. ¿Y le dan para la cantidad, para la familia en total o para los niños de la familia? No, en principio empezamos para los niños, pero bueno, al tener mucha variedad de cosas, estamos entregando para toda la familia. Viene un solo integrante que se tiene que anotar y nosotros le entregamos la cantidad de meriendas necesarias que ellos nos pidan, digamos, cuatro, cinco... O sea, un termo, una botella... Sí, un termo, una botella, cualquier recipiente que soporte el calor, digamos. No, un termo. Sí, un termo. Gracias.